La indicación del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio a los gobernadores de los estados donde habrá elecciones es realizar reuniones de seguridad para detectar cualquier riesgo. ¿Cómo sería la presencia de gente externa que busca calentar las elecciones? Manifestó el gobernador Jorge Herrera Caldera. Ya se tienen operativos para ubicarlos y se pide a la sociedad que los denuncie. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio a los gobernadores que tenemos proceso para estar haciendo reuniones semanales y prever cuál es la situación de gente que venga de otros estados a calentar, como lo dicen en la elección, está muy pendiente. Como todos los años, la conmemoración del Día del Trabajo se hará en el marco de la protesta, así lo señaló el diputado de origen setemista Eusebio Cepeda Solís. En el marco de la protesta, yo creo que todo mundo lo vemos, las circunstancias que marca la Constitución están muy distantes de la realidad. Al trabajador cada vez más le alcanza menos con su salario, el poder adquisitivo es cada vez menor. Difícilmente un trabajador ahorita alcanza siquiera para comer carne una vez por semana. Se esperan cerca de 120 mil personas visitantes para la romería del Día de la Madre. Solamente 40 mil personas se registrarán el 10 de mayo. Nosotros esperamos en toda la romería, porque no es nada más ese día, alrededor de 120 mil personas, en toda la romería. Sí, en la mañana del 10 de mayo esperamos alrededor de 40 mil personas. Los niños con alguna discapacidad psicomotora tienen que enfrentar muchos retos. Hay mucha discriminación, todavía pasa que cuando nos subimos al camión con los niños, la gente los voltea a ver de otra forma. Y ellos son iguales que todos, ellos no tienen nada que los haga diferentes. Así lo señaló María Isabel Gutiérrez Contreras, directora del Centro de Atención Múltiple CAMCREM. Hay mucha discriminación todavía. Todavía vamos, nosotros somos de los que nos subimos a los camiones con nuestros muchachos y todavía la gente voltea a ver. Y ellos son igual que nosotros, ¿verdad? Me pueden ver a mí o pueden ver a cualquier persona por fea, por guapa, por bien arreglada o por mal arreglada. Así como ellos, o sea, ellos no tienen nada que nos haga diferentes a nosotros. Perdió la existencia al trabajar limpiando una cisterna de una gasolinera, la cual contenía residuos de gasolina. Esto a una persona, la cual fue identificada por el Ministerio Público como Eleazar Ramírez Castañeda, de 50 años de edad, con domicilio en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, en Guadalupe, Victoria. Hechos ocurridos aproximadamente las 8.30 horas del presente día, cuando Eleazar se encontraba dando mantenimiento a la cisterna de una gasolinera denominada Los Llanos, ya que se dedica de forma independiente a la vaporización y limpieza de tanques. Esta gasolinera, ubicada en el kilómetro 1 de la carretera Guadalupe-Victoria-Gómez Palacio, y al momento de introducirse a dicho depósito, sin el concentrador de oxígeno, solo con una mascarilla, por lo que inhala y se intoxica, perdiendo la vida en el lugar.